Concernados con todos los eventos que han ocurrido desde el día viernes por la noche, ha habido múltiples atentados terroristas llevados a cabo simultáneamente, han sido siete lugares distintos. Ante los violentos atentados que se registraron la noche del pasado viernes que dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos, el embajador de Bolivia en Francia informó que esta delegación diplomática conformó un denominado centro de crisis en París con la finalidad de prevenir la situación de los residentes bolivianos. La cifra que usted decía de 129 fallecidas está entretiendo, no termina de contarse. Yo creo que en este momento, aparte de mantener la calma, hay que tratar de estar complicados, hay que fortalecer los puntos que tenemos acá entre la comunidad boliviana, también con Bolivia, también con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Tras lamentar los atentados que fueron reivindicados por yihadistas del Estado Islámico, Guevara ratificó que entre las víctimas no se encuentran ciudadanos bolivianos. Este centro de crisis, según el embajador boliviano, estaría habilitado a las 24 horas. Se han dispuesto cinco teléfonos para poder recibir las consultas de nuestra población, estamos en prevención de comunicación con la comunidad de Francia, muchos residentes, ciudadanos de Bolivia acá, se han reportado ya a los sitios que tenemos en internet, a nuestras redes. Por otra parte, el ministro de gobierno boliviano condenó los asaltos armados y los calificó de lamentables y preocupantes. Es un hecho lamentable, preocupante, que ha sacudido al mundo, que ha lesionado los más sagrados valores de la humanidad. Asimismo, la ministra de Justicia señaló que Bolivia se solidariza con Francia por los atentados acontecidos la noche del pasado viernes. Nos solidarizamos con el país de París, lamentamos mucho que ha pasado con las hermanas, hermanos que han ido falleciendo y que no haya estos casos de terrorismo. Pedimos que se haga una justicia adecuada, una investigación adecuada. Producto de este atentado acontecido el pasado viernes, son un total de 13 personas detenidas por los atentados terroristas que se perpetraron en dos restaurantes, un teatro y en cercanías del estadio de París, Francia.